¿A qué llevas el móvil a todas partes? ¿Y por qué no te llevas a toda la familia ATE en el bolsillo? ¿Que de qué hablamos? De nuestra aplicación ATE World. Porque es gratis, porque las apps están de moda y porque está en mi móvil, que es lo que más uso. Puedo acceder con mi móvil mientras hago la cena a diversos servicios de forma cómoda e inmediata, como las vacaciones o las ausencias. Mira en tu área personal. Tienes acceso a todos tus datos de empleado. Puedo ver quién me ha dado kudos y cuántos. Tengo a mano los certificados que puedo necesitar. Puedo gestionar todas mis ausencias en caso de haber sido padre o madre porque me he cambiado de casa o porque tengo médico. Y puedo pedir mis vacaciones desde el sofá. ¿Desde dónde, si no? Puedo dar kudos y ver quién va el primero en el ranking de votaciones. Y además, si necesito ir a la oficina, puedo verificar la ocupación de las sedes. Puedo enterarme de las vacantes internas y si alguna me interesa aplicar en ella. Y, por supuesto, acceder a todas las ventajas de formar parte de la familia AT. Como, por ejemplo, el club del empleado, el plan amigo y la retribución flexible. ¿Te parece poco? Instálatela y descúbrela tú mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!